¡Suscríbete al canal! Y sus demandas concretas en nuestro país y poder empezar a ver cómo esas demandas están impactando en las políticas públicas que se están llevando adelante tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos provinciales. Creo que es muy importante que podamos darnos el lugar para poder poner sobre la mesa estos temas y además porque es muy importante empezar a ver si efectivamente las políticas de género y diversidad se convirtieron en políticas de Estado. Así que un poco por ahí va a ir la cosa cada viernes. La canción de inicio recién nos decía juntarse a doler como un gesto de rebeldía. Y esta potente frase me pareció muy significativa poder traerla hoy acá a esta sección porque de alguna u otra manera el dolor, la injusticia y la indignación ante las violencias, discriminaciones y desigualdades que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Sí, entiéndanlo, es por el hecho de ser mujeres. Nos fue arrimando a esto que llamamos feminismo o mejor dicho feminismos. Pero ojo que nos juntamos a doler pero también a organizarnos. Y esto es lo potente del movimiento. A muchas el feminismo les abrió la puerta para empezar a participar por primera vez en un proyecto colectivo. Otras que ya estaban organizadas empezaron a interpelar y a cuestionar prácticas que ocurrían en sus propios espacios de militancia. Por supuesto, oyentes y oyentas que los movimientos feministas no son nuevos, pero por las dudas vale aclararlo. No son una novedad de este siglo, llevan décadas de construcción, de debates, de cuestionamientos, con momentos maravillosos de auge en donde pudieron conseguirse importantes conquistas, pero también momentos de repliegue, aquello que algunos dan por llamar las olas del feminismo. Pero sin dudas hay un momento muy importante en nuestro país y es que a partir del año 2015, con la masiva primera movilización de Ni Una Menos, se logró poner en la agenda de la clase política, la militancia, las organizaciones, los sindicatos y los medios de comunicación, la violencia machista de la que somos víctimas mujeres y diversidades sexuales. Y se preguntarán quizás por qué decimos feminismos así en plural. Bueno, porque el movimiento feminista, como todo movimiento social y político, no es homogéneo. Es complejo y dentro de su amplio espectro hay matices y diferencias. Está bueno reconocerlas y no negarlas. Permítame aclarar que en este espacio cada viernes vamos a reivindicar el feminismo popular. ¿Y qué es esto del feminismo popular? Bueno, es un movimiento que es incluyente, que debate y que construye junto a las diversidades sexuales. Es un feminismo que no se declara neutral. ¿Qué es eso de la neutralidad? Sino que se sitúa en nuestra propia historia nacional y regional. Entender de dónde partimos para saber a dónde vamos. Y bueno, es a partir de este reconocimiento que el feminismo popular demanda y pone en evidencia las desigualdades estructurales de nuestra sociedad y cómo son profundizadas en América, en nuestra región, que es una de las regiones más desiguales del mundo. Y bueno, es desigual y además convive un combo explosivo para nosotras. Convive el sistema patriarcal, el sistema capitalista y el sistema colonial. Sí, señores y señoras. Bueno, y también ya hemos visto cómo estas desigualdades son profundizadas aún más cada vez que asumen en nuestra región gobiernos neoliberales, promotores del individualismo, el saqueo, la fuga, el bienestar de pocos a costa de muchos y muchas. Y en ese sentido, acá quisiera marcar una de las diferencias más importantes entre esto que llamamos el feminismo popular con el llamado feminismo liberal. El feminismo liberal parte de la premisa de que cada mujer puede tomar la decisión sobre qué hacer, qué quiere y qué puede elegir. Por supuesto que dicho así parece una reivindicación maravillosa. Y de alguna forma lo es, no hay dudas. Pero lo que no contempla esta visión es que no se trata de decisiones individuales, sino más bien que se trata de poner en evidencia la subordinación a la que somos sometidas históricamente las mujeres y las diversidades de género. Y además, cómo operan sobre ellas y todas las personas, no solamente la condición de género, sino que también pone sobre la mesa qué otras formas de opresión nos invaden. Bueno, importante a tener en cuenta la opresión por la pertenencia de clase, la pertenencia étnica y la edad, entre otras cuestiones. Y esto es el feminismo popular el que lo puso sobre la mesa, como un movimiento emancipador que tiene como premisa además que no todas las mujeres son iguales, ni tampoco lo son todas las opresiones de género, ni se dan en los mismos niveles. Para bajar esto un poco a tierra, un ejemplo concreto para que nos ayude a reflexionar. No es el mismo nivel de opresión el que sufren las mujeres, que quizás pueden delegar las tareas domésticas en empleadas, que también son mujeres mayoritariamente. Que la opresión a la que están sumergidas las mujeres, que tienen que cargar con la doble jornada laboral que implica trabajar fuera de su casa para ganarse el mango y continuar el día luego haciéndose cargo de las tareas de mantenimiento y sostenimiento del hogar. Ahora, si hay algo que no podemos negar, es que la violencia de género que sufren las mujeres, eso sí que no discrimina clase social, ni barrios residenciales, ni villas de emergencia. Por eso es tan fuerte su repudio y la necesidad colectiva de decir ¡Paren de matarnos! Pero bueno, volviendo a aquello que dijimos que íbamos a discutir en esta columna, recordarán uno de los días históricos para el movimiento feminista, o para los movimientos feministas, fue aquel 29 de diciembre del año 2020. Día histórico en donde se sancionó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, más conocida como la ley del aborto legal. Allí el Senado dio la sanción total de esta ley con 38 votos a favor y 29 en contra. Muchos fueron los debates que se dieron alrededor del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes. Por demás conocidos, ahora no voy a entrar en eso, pero sí me interesa destacar lo que el feminismo popular supo poner sobre la mesa, que el aborto legal significa justicia social. Sí, así como lo escuchan justicia social, les sonará esta bella categoría política. Bueno, porque el aborto, la clandestinidad, con sus riesgos y peligro de muerte, era símbolo de mujeres empobrecidas. Pero pocos saben o recuerdan quizás que ese mismo día se votó otra ley. Invito a oyentes y oyentas a que manden su mensajito y nos cuenten si recuerdan qué pasó ese día. Bueno, les adelanto algo. Inmediatamente, después de aprobarse la ley del aborto legal, se aprobó con unanimidad, sí, escucharon bien, todos votaron a favor en el Senado, de la ley de los mil días. ¿Qué es esta ley? Es una ley nacional de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. Fue clave que en esa histórica jornada se puedan tratar las dos leyes en la misma sesión, porque son complementarias en lo que refiere al derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, a nuestra autonomía. A partir de ese momento íbamos a poder elegir si queríamos llevar adelante un embarazo o no, y también logramos poner sobre la mesa que era necesario un acompañamiento del Estado si deseábamos maternar. Bueno, guau, qué importante esto, ¿no? Y una de las cosas más importantes es que podamos seguir divulgando, que podamos difundir y dar a conocer los derechos que establece esta ley. Porque está hablando de un Estado presente, acompañando a las maternidades deseadas siempre, fortaleciendo el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes. Y muy importante para los niños y las niñas hasta los tres años de vida. ¿Y por qué fue tan importante que se apruebe también esta ley? Bueno, porque veníamos de años de crecimiento del desempleo, de la pobreza, de la indigencia, y estos indicadores tan duros para la economía lo son también para la salud. Sabemos que los índices de desigualdad son más profundos en el caso de las mujeres. Imagínense entonces lo importante de poder acompañar este periodo tan hermoso, pero también tan difícil como lo es el embarazo y la crianza en esos primeros años. Y bueno, fue necesario poder gestar esta ley en plena pandemia, porque sus consecuencias fueron muy crudas y todas las desigualdades se vieron acentuadas. Solo por mencionar algunos números, la población objetivo de esta ley, la ley número 27.611, comprende a 2.100.000 niños y niñas menores de 3 años y a casi 700.000 mujeres y otras personas gestantes. Es decir, que casi 3 millones de personas están cubiertas por la seguridad social con una política pública pensada y desarrollada con perspectiva de género y diversidad. Para dar a conocer algunas de las prestaciones y coberturas que contempla esta ley, voy a mencionar solo algunas. Una muy importante es la extensión de la Asignación Universal por Embarazo de 6 a 9 meses. Con esta extensión se logró subsanar una histórica asimetría entre las mujeres que accedían a este derecho de la seguridad social por desempeñarse en el mercado laboral formal y aquellas que se encuentran desocupadas, trabajan en la informalidad o están registradas en un servicio doméstico. De esta forma se equiparó la Asignación Universal por Embarazo con la Asignación Familiar por Prenatal. No hay ciudadanas de primera y ciudadanas de segunda. Bueno, esto vino a equipararlo. Se amplió también la Asignación por Nacimiento y Adopción para quienes cobran la Asignación Universal por Hijo y se elimina el requisito de antigüedad laboral. Claro, si tenías pocos meses en tu trabajo, no te pagaban la Asignación por Nacimiento. Esto vino a revertir esa injusta situación. También se incorporó la Asignación por Cuidado de la Salud Integral, que es una asignación que se cobra una vez al año para cada hijo o hija de 0 a 3 años. Importante también en lo nutricional que se estableció un apoyo alimentario mensual llamado Complemento de Leche con el objetivo de garantizar la provisión de leche y otros alimentos en esta etapa tan importante. Bueno, algunas cuestiones más cortitas. El trámite para realizar el DNI es gratuito y no tienen necesidad de acreditarlo a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Y algo que a mi entender es bastante revolucionario es que en la atención médica hospitalaria es necesario que el personal médico se capacite, que todos los que estén en centros comunitarios, hospitales, puedan empezar a trabajar con una perspectiva de género a partir de la elaboración de una guía de cuidados integrales que pone el foco principalmente en el derecho a la información. Si una tiene información, puede decidir qué es lo mejor para una, para su embarazo y qué prácticas son las más recomendables. Bueno, todo el personal de salud tiene que poder comunicar que las mujeres y los niños y niñas tienen derecho a vivir una vida libre de violencias. El personal médico tiene la obligación también de capacitarse y empezar a contar los beneficios de la laxancia materna si es que esta práctica se quiere llevar adelante. Algo muy importante es empezar a hablar también en estos espacios de la promoción de la corresponsabilidad en las tareas de cuidado, en las familias y en las comunidades, fomentar los controles durante el embarazo, el parto y el puerperio para que sean procesos respetados y seguros. Así es, respetados y seguros y no impuestos. Bueno, el plan de los mil días también nos dice que los niños y niñas de hasta tres años de edad tienen el derecho de acceder gratis a jardines maternales y jardines de infantes. ¡Guau! Esto sí que parece maravilloso, pero acá una de las patas más flojas de la ley es que, bueno, es necesario que para que esto se pueda cumplir poder articular las políticas nacionales con las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Ya los que vivimos en esta cruel ciudad conocemos la imposibilidad que tienen para acceder nuestros niños a una vacante en estos años de la primera infancia y también en el resto de los años en la primaria y la secundaria. Así que esto es una de las partes que tenemos que seguir exigiendo. Bueno, para ir cerrando, esta ley tiene un gran potencial. La podremos seguir trabajando en otras columnas, pero bueno, lo importante es que necesitamos conocerlas para poder exigir su efectivo cumplimiento. Hay que seguir divulgándola y trabajarla fuertemente en los territorios. Las organizaciones sociales son gran trabajadoras de esta ley. Sabemos que alcanzar la sanción de este tipo de leyes es muy importante. Pero el reconocimiento de derechos no se acaba en una ley. Todos los días tenemos que trabajar para que se cumpla, para que se sostenga y para que tenga el financiamiento presupuestario necesario. Entonces de eso se trata, de luchar hasta que sea ley y que su cumplimiento sea efectivo. Fogón de la noche, agua de las tinajas, de los gajos beber, de los gajos brotar, la arena y el tiempo de alumbrar. Las canciones serán la trinchera de nuestro día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!